Agarraron a Ignacio Remedios Te matamos si no te confiesas ¿Quiénes son tus demás ayudantes? Te matamos si no te confiesas ¿Quiénes son tus demás ayudantes? Yo no soy de los que se confiesan Que por miedo dicen la verdad Una vida sola es la que tengo Y con ella debo de pagar Una vida sola es la que tengo Y con ella debo de pagar Un sombrero de palma tenía Que le había comprado su mujer Pa' la feria de la Candelaria Él pensaba que se iba a poner Pa' la feria de la Candelaria Que él pensaba que se iba a poner Y no se raje, ingeniero Pinela Con las dos veladas Puro atardecer, mi compa Allá en Durango Pase firme despido, señores En la esquina de un cementerio Un rosario de favor Un rosario de favor les pido Que le recen a Ignacio Remedios Un rosario de favor les pido Que le recen a Ignacio Remedios Música ¡Gracias!